Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la FIA va a estudiar la ausencia de Lewis Hamilton en la gala de entrega de premios de la FIA y bueno, como sabemos el piloto inglés estaba obligado a asistir como subcampeón mundial de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos en el resultado del reciente gran premio de Abu Dhabi en el que el neerlandés Max Verstappen alcanzó su primer campeonato mundial de Fórmula 1 sigue dando que hablar, la escudería Mercedes en palabra de Toto Wolff y también de su mujer aunque no forma parte de la estructura alemana no dejaron de señalar la injusticia que fue para ellos el safety car que terminó disidiendo el campeonato y pese a no haber ido hasta el final con su apelación con el procedimiento de la autoseguridad sigue manteniendo que el resultado fue un robo hacia Lewis Hamilton que consideran desproporcionado bueno, como ausencia el jefe de la escudería de la estrella aumentó el trama de la situación al decir que no podía asegurar la continuidad del heptacampeón mundial británico en la Fórmula 1 por estar desilusionado con el deporte sin embargo la bola todavía pudo hacerse más grande Toto Wolff anunció que ni Hamilton ni el mismísimo Wolff irían a la gala de entrega de premio de la FIA de este 2021 ni el piloto como subcampeón mundial ni él como el máximo responsable del equipo domicilado en Brackley que consiguió el domingo pasado que consiguió el reciente domingo su octavo campeonato mundial de escuderías consecutivo bueno, esto podría además traer consecuencias de acuerdo al artículo 6.6 del reglamento deportivo de Fórmula 1 los pilotos que terminen el campeonato en primera, segunda y tercera posición del campeonato deben estar presentes en la gala anual de entrega de premio de la Federación Internacional y bueno, como sabemos Mohamed Benzulaye quien fue elegido el reciente viernes como el nuevo presidente de la FIA y sucesor de Yantot fue preguntado acerca de este tema porque está en su mano elegir las posibles sanciones hacia Lewis Hamilton por esta ausencia y la realidad es que la FIA lo va a investigar bueno, en su rueda de prensa luego de ser elegido como presidente el ex piloto de carrera de Dubai comentó lo siguiente al final del día las reglas son las reglas así que vamos a ver el lado de donde están las reglas técnicas para ser empleada si cometí una infracción tengo que investigarlo por supuesto también tendremos que seguir nuestras reglas pero mientras tanto eso no nos impide hacer que un campeón se sienta bien con el deporte es fácil ser amable con la gente y es barato ser amable y también lo es motivar a la gente pero definitivamente si hay si hay alguna infracción si hay alguna infracción no hay perdón en esto bueno aunque luego aunque aunque posteriormente quiso ser más diligente y también dijo esto el perdón siempre está ahí pero las reglas son las reglas nosotros miramos las reglas y yo siempre digo las reglas no están hechas un humano las hizo y pueden ser mejoradas y cambiadas por humanos así que están ahí para ser mejoradas sé que Luis está realmente triste por lo que sucedió y una palabra que diría es que está roto pero tenemos que mirar si hubo algún incumplimiento no no puedo decirlo ahora no puedo decirlo por ahora aunque o sea hace solo unas horas que he sido presidente y solo he empezado a dar respuestas sin volver a los hechos bueno por su lado Robert Reed quien fue elegido como uno de los vicepresidentes de Ben Sulayem comentó en una entrevista al medio Racing News 365 que será que será comentado por los nuevos miembros de la FIA cuyo presidente podría elevar el caso a un tribunal internacional y esto fue lo que aseguró está en el reglamento está en las normas si ganas o estás entre los tres primeros tienes que venir a la entrega de premios tendremos una sesión informativa con Peter Jaber Secretario General de la FIA para el Motorsport con Jantot mañana sin duda alguna de estas cosas se incluirán como una de las cuestiones claves que debemos abordar de aquí a año nuevo y con esto me despido adiós que a mi fuera chao la FIA la FIA